Un tribunal en Noruega ha rechazado la solicitud de libertad condicional a Anders Breivik, el responsable del atentado más sangriento del país desde la Segunda Guerra Mundial. En 2011, Breivik asesinó a 77 personas y desde entonces cumple una condena de 21 años de cárcel, la sentencia máxima en Noruega que podría ser prolongada si es considerado un peligro para la sociedad.